Últimas noticias de Estados Unidos. ¿Qué opinan, amigos, sobre la siguiente información? Bill Gates instalaría un reactor nuclear en Wyoming. ¿Qué planea hacer? Bien, amigos, hoy vamos con una información relacionada con las inversiones que siguen haciendo estos grandes magnates, estas personas tan adineradas de los Estados Unidos. Y es el caso de Bill Gates, quien ha elegido la ciudad de Wyoming para instalar un reactor nuclear. ¿Pero qué es lo que quiere Gates con estas nuevas inversiones? Se trata, amigos, de la generación de energía limpia, lo que supuestamente está tratando de realizarse a través de estas nuevas inversiones. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá algún otro trasfondo detrás de estos anuncios que se están realizando desde la compañía de Bill Gates? ¿Habrá la posibilidad de que se utilice este tipo de tecnología con otros fines? Déjenos sus comentarios, que realmente son muy importantes y muy valiosos para nosotros. Pues bien, en un punto alejado de Wyoming, la empresa de Bill Gates, junto con algunas empresas que se asociaron con él, van a construir este reactor nuclear que se llama Natrium de 345 megavatios, cuya inauguración está prevista para el año 2028. Y sustituirá, esencialmente, a la planta de carbón de Natton, propiedad de Warren Buffett, que se cerrará en el año 2025. Han explicado estas compañías que los reactores nucleares avanzados son de menor tamaño que los reactores tradicionales y que además pueden construirse en ubicaciones remotas. El reactor de Natrium cuenta con un reactor rápido refrigerado por sodio de 345 megavatios con un sistema de almacenamiento de energía de base de sales fundidas en lugar del agua que generalmente usan los reactores nucleares. Queremos invitar a nuestros suscriptores amantes del fútbol a que se suscriban a nuestro nuevo canal de noticias deportivas, donde pueden enterarse de toda la actualidad del fútbol nacional e internacional. Les estamos dejando el link o el enlace a nuestro nuevo canal acá en la descripción de este video. Recuerden seguirnos, gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Terrapower es una empresa de energía nuclear que fue fundada por Bill Gates y que ha elegido esta ciudad, la de Wyoming, para construir una planta nuclear de 4 mil millones de dólares con financiamiento parcial por parte del gobierno de los Estados Unidos.